Estamos jugando al bingo a ver si ganamos algo Buena esa mascarilla que si y el shampoo tambien Que rico abuelita Que Así cariñitos Que te hagan cariñitos Que quieres que te haga Cariñitos Cariñitos No, no, no Rápido Lo que me estas grabando Abuelita Que Que le dijiste al coche de atras Pues que es un hijoputa que no sabe conducir Y este que viene detras tampoco el cabron Joder que me viene Pisando los pies Leche Coño Es que es increíble De verdad Mira Ya no queda Venga No, no No, no 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 ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Era! ¡Muy bien!